hola chicos hoy es jueves son las 11 y 10 y cuarto de la mañana y acabo de salir de un lugar una clínica he estado con un osteópata que practica la osteopatía porque porque he tenido muchos muchos problemas con mi espalda con la zona lumbar durante años gracias a mi hijo porque cuando nació mi hijo sebastián yo le dormía en mi pecho yo boca arriba tumbado y con él en mi pecho pues poco a poco como según crecía él y con más peso notaba un dolor en mi espalda en la zona lumbar y bueno tuve que dejar de hacer footing no podía y eso es una molestia constante pues con él él me me ha mirado y hemos visto la diferencia en el equilibrio de mis carreras tenía un lado como dos o tres centímetros centímetros más alto que el otro lado y por eso andaba mal y ponía mucha presión a un lado y por eso tenía dolor entonces él mi hermana mi hermana vale me decía yo yo le decía bien creo que necesito ver a un quiropráctico vale y ella no son muy brutos son muy brutos es una técnica muy fuerte muy fuerte mejor ver a un osteopata porque son mucho más suaves suave pues voy a hablar con mi hermana porque suave no no lo fue he pasado un dolor pero dolores él con su pulgar llegando a partes de mi cuerpo que nunca que nunca habían visto un pulgar ni nada ni nada de de otro cuerpo humano y dios qué dolor pero 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 ahora es que él hizo un par de cosas y también me hizo eso con el cuello de clac clac que alivio en ese momento una sensación que 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 bajaba por mi cuerpo de alivio fue como un alivio de muchos años no sé explicarlo pero mi cuerpo como decía muchas gracias y y y fue como le liberar años y años de tensión de 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 joder que fue increíble 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 y me estoy emocionando a pensarlo es que tanto no cuando tú tienes una molestia un dolor no lo notas todo el rato es como está allí y si luego dices hay que alivio pues igual con eso fue como un alivio de oh dios pues voy a volver el jueves que viene en una semana vamos a ver pero notaba que cuando andaba ya no siempre si si estoy de pie pongo más peso en el lado derecho o si estoy andando noto que mi pie derecho siempre pisaba más fuertemente ahora no notaba que que pisaba con mi pie izquierdo y fue y él decía que que es muy común que tenemos por ejemplo si tengo que hacerlo tenemos que cambiar el el retrovisor el espejo porque ya tenemos otro otra postura de cuerpo entonces fenomenal y me ha costado 40 euros 40 euros 40 euros y me parece pero un un una ganga pero de las buenas entonces estoy muy contento y voy para casa ahora hasta luego por ejemplo 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 ¡Gracias!